A la orilla de un palmar Yo vi de una joven bella Su boquita de coral Sus ojimos dos estrellas Al pasar le pregunté Que quien estaba con ella Y me respondió llorando Solo vivo en el palmar Soy huerfanita No tengo padre ni madre Ni un amigo Que me venga a consolar Solito paso la vida A la orilla de un palmar Y solito voy y vengo Como las pulas del mar Soy huerfanita Que me vengo y vengo Una vez como las pulas del mar En dos ritos de agresión Y solito voy y vengo Que ni dos de agresión Mi huerfanita, no tengo padre ni madre, ni un amigo, que me venga a controlar. Y solito paso la vida a la orilla de un palmar, y solito voy y vengo como las olas del mar. Y solito paso la vida a la orilla de un palmar.